Hacía muchísimo tiempo que quería hacer este video para mostrarles unas cuantas cosas que necesitan saber al respecto. Cuando entramos a YouTube y vemos a todos esos YouTubers famosos, nos reímos a carcajadas, le damos like a sus videos y nos suscribimos y le pasamos un buen buen rato. Luego viene la cosa cuando nosotros queremos ser YouTubers, queremos ser famosos, queremos tener dinero y queremos que la gente nos admire de esa manera y todo gratuitamente. Así que la gente normalmente puede pensar que ser YouTuber es muy muy fácil, más que todo, porque lo único que tienes que hacer es hablar frente a una cámara y diciendo cada una de tus opiniones o jugar a tu juego favorito y ganar dinero por ello. Así que la gente piensa que YouTube es algo completamente fácil y la verdad es que no. Y en este video mostraré más que todo la vida de un YouTuber y más que todo de uno menor de edad que es aún más difícil. Así que vamos a ello. Empecemos con lo básico, una pequeña introducción. Ser YouTuber es una persona que sube videos a la plataforma, sea famosa o sea no. Ya al subir un video a la plataforma te convertes ya en un YouTuber. Y en YouTube hay varias políticas y reglas que debes respetar para poder ser YouTuber, incluyendo por las reglas de restricción de edad. Y otras cosas las cuales no puedes subir material para adultos. Tampoco puedes literalmente insultar a alguien o mostrar contenido demasiado violento. Básicamente esas son las pequeñas reglas que debes seguir. Evidentemente no mostrar contenido con copyright. Otro de los grandes problemas. Pero dejando todo eso de lado, son las básicas reglas que tienes que seguir para ser un YouTuber. Evidentemente subiendo videos a la plataforma. En YouTube solamente puedes estar aquí por dos razones. No creo que estés aquí hablando frente a la cámara sin ningún tipo de razón. Yo diría que las dos razones existentes son querer la fama y el dinero. O querer sacarle sonrisas a la gente. O un híbrido entre ellos dos. Lo cual yo creo que la mayoría de gente está por eso. Porque saber que las cosas que tú haces, hacen feliz a cierta gente. Es algo que a mí por lo menos me hace bastante feliz. Saber que la gente ve mis videos, los comenta y les da like. Y que les alegra un buen ratito por lo menos. Eso es lo que hace feliz a un YouTuber. Y es por esa razón por la cual la mayoría de gente continúa subiendo videos en YouTube actualmente. Ahora, ser un YouTuber no es nada fácil. Aunque me van a decir, sí, ser YouTuber es completamente gratis. Y no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. Estás muy equivocado. Porque para ser YouTuber hay que tener muchísimas cosas. Y puede que no te cueste dinero. Pero te cueste algo que no creo que vuelvas a recuperar en tu vida. De hecho es imposible recuperarte. Lo que te cuesta es tiempo. Tiempo, dedicación y muchísimo esfuerzo. Para poder al menos llegar a tener una cierta base de gente que vea tus videos. Porque así se empieza. Sin nadie que vea tus videos. No importa cuánto subas, nadie lo va a ver. Hasta un cierto punto evidentemente. En mi caso, yo siendo un canal bastante pequeño. Llevo aproximadamente unas 60 horas gastadas en esto. Aunque pueda parecer poco. Puede llegar hasta ser tedioso ser YouTuber. Porque al principio es divertido tener a tu base de fans y todo eso. Aunque llegue a un punto en el que te aburres bastante. Quiero decir. Tratas de encontrar a otro tipo de público. Como en mi caso es lo que estoy tratando de hacer. Haciendo esta clase de videos. Aunque como dije anteriormente. No pienso dejar Brawlhalla. Y hablando de eso. Dejen un like si quieren que vuelva a hacer un streaming de Brawlhalla mañana mismo. Domingo. Así que... Bueno, bueno. Sin cambiar de tema. Porque este video se trata de esto. Quería comentarles otra pequeña cosa. Ser YouTuber no es para nada fácil. Como dije anteriormente. Es bastante tedioso de vez en cuando. Porque te sientes obligado. Hay veces que tú te sientes bastante obligado. Aunque no quieras. Y lo terminas haciendo. Sé que puede parecer un poco irónico. O extraño. Pero sí. Uno se siente obligado. Cuando tiene una base de fans. Puedes sentirte hasta presionado. Porque la gente te pide que hagas algo. Aunque tú no quieras. Y lo terminas haciendo. Para satisfacer a tu público. Lo cual es algo bastante común. Porque eso es lo que es la presión. Así que... Si van a ser YouTubers. Tengan cuenta en eso. Esto cuando llegan hasta cierto punto. Se puede convertir hasta en una obligación. Y que hay que cuidarlo bastante. Porque un canal no crece solo. Continuando con este tema. Los principios en YouTube. Los principios en YouTube no son nada fáciles. Aunque suene extraño. Empezar a subir videos de mala o buena calidad. No va a servir de nada. Como quiero decir. Mientras mejor hagas los videos mejor. Realmente no influye demasiado en tu canal de YouTube. Porque no sé por qué me ha salido esa voz. Pero bueno. Como les iba comentando. Empezar un canal no es nada fácil. Porque quiero decir. Tener cero personas que vean tus videos. Es algo bastante, bastante desmotivante. El hecho de que tú hagas un esfuerzo. Para que la gente los vea. Y la gente no lo haga. Así que es algo bastante complicado. Pero por ello no debes desmotivarte. Tú sigue con tu canal. Hasta que veas que hay gente que lo vea. Así sean 10 o 20 personas. Aunque no lo creas. Esas 20 personas se interesaban en ver tu video. Se interesaban en criticar la miniatura. Y escuchar lo que tú querías decir en él. Lo mismo pasa con los míos. A pesar de que sean 50 personas. 100. 200. Aún así yo no me desmotivo. Por el hecho de que sé que hay personas. Que de verdad se interesan por el contenido que yo hago. Así que eso está bien. Pero para una persona que va empezando en su canal. No sé que debe desmotivar bastante. Que nadie entre a tus videos. Por mi humilde opinión. Tengo que comentarles que entran a uno que otro grupo de Facebook. De YouTube es pequeño. Donde entre ellos se apoyan. Pero pase lo que pase. No hagan sub por sub. Eso es asesinar completamente el canal. Ya no tuve experiencia con este canal. Donde obtengo entre 15 o 10 suscriptores con este método. Y crean. No es nada recomendable. Actualmente tendría unos 219 suscriptores. Así que no lo hagan. Están consiguiendo números. Pero no personas. Así que no. Es nada recomendable. Utilizar lo que es este método. Puede que actualmente esté mostrando que ser YouTuber. Es un completo infierno. Lo cual es. Pura mentira. Si a ti te gusta ser YouTuber. Hablarle a la cámara. Y sentirte bien contigo mismo. Por así decirlo. Quiero decir. Que la gente vea tus videos. Y que admire tu trabajo. Creo que sí es algo bastante divertido. O algo que en verdad sí motiva bastante. A pesar del tiempo que cuesta. Ser YouTuber no es completamente malo. Ser YouTuber trae sus cosas buenas. Dependiendo del éxito que tengas. Así sea con 200 suscriptores. Créeme que vale la pena. Por la cantidad de buenos comentarios que uno recibe. Y la cantidad de gente que te escribe. O la gente que te exige hacer cosas. Como pueden ser directos o videos. Lo cual aún así motiva. Suena bastante extraño. Que alguien te pida que hagas algo. Puede llevarte a motivarte. Si realmente te gusta lo que estás haciendo. Así que ser YouTuber no es nada malo. Por así decirlo. Con tal de que tengas el tiempo. La dedicación. Y la motivación. Créeme que ser YouTuber te va a encantar. Además de poder jugar tu juego favorito. Frente a muchísimas personas. En mi caso entre 5 y 10 personas. No escriben al mismo tiempo. Es algo bastante bastante divertido. Saber que la gente se interesa por lo que tú haces. Así que. Eso básicamente es todo lo que es este video. Uno bastante corto. Aunque uno bastante interesante. Donde te comento. Lo que es la realidad de ser un YouTuber. Así que si te ha gustado. Comparte con tus amigos. Y dale un buen like. Y pásate por los demás videos de mi canal. Que también están bastante interesantes. Así que bueno. Deja un like. Y suscríbanse. Y hasta luego.